Acá estoy con Margarita Campos. Bienvenida juntos en casa y hoy un tema súper importante. ¿Quieres detectar, quieres saber cómo se lee el rostro? Acá mi amiga me lo va a contar absolutamente todo. Buenas tardes, Cintia. ¿Cómo estás, Reina? Muchas gracias. Acá encantada de estar en tu programa para hablar esta vez sobre el arte de la lectura de rostros. Y bueno, vamos a tener en primer lugar en consideración que el rostro va a reflejar nuestra energía interior. Así es, es decir... De la abundancia del corazón habla la boca. Si tú te miras en el espejo, el espejo te va a decir quién eres. Así es, también por ejemplo en la mano, en la mano también va a reflejar nuestra energía interior. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos nacido con ciertas energías, pero a lo largo de nuestra vida podemos ir cambiando. Y nuestro rostro y también nuestra mano tiene el poder pues de reflejar estos cambios en nuestra personalidad. Margarita, cierto que voy a agarrar ese portarretrato acá, por favor, si lo pueden ponchar. Que si tú ves a una persona, ¿puedes describirla cómo es? Si es buena, si hay maldad. Sí, pero también hay que tener en cuenta, cuando digamos ciertos tips y digamos que hay algunos defectos, no encasillar a esa persona, sino que debemos leer el rostro en su conjunto. Entonces, en primer lugar, vamos a separar el rostro en tres áreas. La primera área, que va de en la frente hasta la altura de las cejas, nos va a describir cómo ha sido nuestra niñez. También está relacionado con la inteligencia de una persona y su relación con sus padres y sus superiores. Entonces, también, mientras más amplia la frente, quiere decir que esa persona pues es muy inteligente. Yo tengo la frente chiquita. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, como te decía Cintia, cuando diga un aspecto, no quiere decir que eso va a ser todo, sino que hay que leer el rostro en su conjunto. No puede ser que haya otros aspectos de tu rostro que denoten también tu inteligencia. ¿Y la segunda parte cuál es? También, pues, también cómo ha sido nuestra niñez, ¿no? Mientras más amplia la frente, quiere decir pues que la persona es muy inteligente, ha sido muy querida en su niñez, ha vivido una niñez muy bonita, muy linda, ¿no? Y también, como decía, la relación con sus jefes, ¿no? Mientras más armoniosa y bien aspectada está la frente, también quiere decir pues que tiene una buena relación con su jefe, sus jefes lo ven bien, ¿no? Con buenos ojos. Margarita, vamos a hacer algo, esta dinámica. Vamos a leer el rostro de Andrea San Martín. Bien, quisiera también continuar, Cintia, con lo que estaba diciendo, ¿no? También la segunda parte de nuestro rostro, la que va desde las cejas hasta la nariz, va a hablar sobre la edad adulta, ¿no? Así como la frente habla sobre la niñez, la segunda área que va desde las cejas hasta la nariz, va a hablar sobre nuestra madurez, ya nuestra edad adulta, nuestra relación con nuestros pares, con nuestros colegas, con nuestros amigos y también nuestro prestigio social, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a las cejas, mientras más abundantes son las cejas, pues quiere decir pues que la persona es más cariñosa, es muy cariñosa y también recibe el apoyo de sus amigos, ¿no? También hay algunas personas que tienen las cejas muy separadas. Entonces, eso también quiere decir pues que a veces la persona es muy confiada, ¿no? Entonces, debe tener mayor cuidado porque podría pues sufrir pues la, digamos la traición de algunos de sus amigos, ¿no? Bien, en cuanto a la nariz, en la nariz vamos a leer la salud física, la salud emocional y también la salud financiera. Por ejemplo, cuando una persona tiene los orificios de la nariz que están muy a la vista, esto quiere decir pues que es una persona que le gusta gastar su dinero. Mientras más ahorradora, mientras más esfuerzo le ponga en el ahorro y ahorrar su dinero, su rostro también lo va a reflejar, ¿no? Y también pues cuando tenemos una nariz como que un poco como quebrada, esto también quiere decir que su columna no es, no va a, o va a tener problemas de columna. Y si alguien se opera, ¿qué pasa, Margarita? También cuando se opera la nariz, también va a ejercer un efecto en su vida, ¿no? Entonces, este, bueno, lo ideal es de que uno cambie de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, uno poniéndole empeño y voluntad a, la voluntad de cambiar, también su rostro lo va a reflejar. Ahora sí, me complace, por favor, Margarita, quiero saber, ¿qué se ve en el rostro de Andreita San Martín? Bien, en el caso de Andrea San Martín, yo estoy viendo que tiene un rostro bastante equilibrado, por lo cual, este, va a tener, digamos, suerte en diferentes aspectos de su vida, ¿no? Y, Cintia, te cuento, la última parte, la parte, la área inferior, que va desde la nariz hasta el mentón, nos va a hablar sobre cómo es nuestra vida, cómo va a ser nuestra vida, ya cuando seamos ancianos o mayores, ¿no? Sí. Así es nuestra suerte, y también nuestra suerte financiera. Así es. ¿Y esta parte aquí, si la ves bonita o qué? Bien aspectado, es decir, mientras más las tres áreas estén, digamos, coordinadas o bien aspectadas o bien configuradas, quiere decir que la, digamos, es una buena suerte en general, en todos los aspectos. Las personas tienen que estar atentas cuando se la topen a Margarita, porque te va a leer el rostro y te va a decir quién eres. Cristian Meyer. Bien, Cristian Meyer, por ejemplo, vemos que tiene unas cejas bien pobladas, bastante pobladas, entonces, nos podría, pues, intuir, podríamos intuir que es bastante cariñoso con las personas, sus seres queridos, ¿no? Con Alondra, que ese tema, bueno, lo vamos a hablar más adelante. Cristian Domínguez. A ver, Cristian Domínguez. Él se operó la nariz y lo hizo público. A pesar de eso, ¿sí le puedes leer el rostro? Bueno, en el caso de Cristian Domínguez, podríamos, pues, decir que la operación definitivamente puede ejercer un cambio en su vida personal en general, ¿no? Magali. Magali. A ver, si me enfocan, por favor, su rostro. En el caso de Magali, tiene un rostro ovalado, ¿no? Y me parece que en general está bien aspectado, ¿no? Sí. ¿Es una persona buena? Ah, no, bueno, es que como decía, ¿no? Van a haber ciertos rasgos del rostro que nos podrían decir si es una persona confiable o no, pero en general tendríamos que leer todo el rostro y, bueno, me gustaría estudiarlo más a profundidad. No, pero se la nota que es buena el corazón. Ahí está Mario Hart. A ver, Mario Hart. Mario Hart tiene, veo que tiene una nariz ancha. Yo creo que no tiene problemas para conseguir dinero, pero a la vez, como tiene unos orificios que están muy a la vista, me imagino que debe, le debe gustar gastar su dinero también, de igual manera. Invertir en carros, es un empresario. Esa es Gisela. Así es, Gisela. A ver. Ahí está Gisela. Linda. Ahora, también debemos tener otra consideración al momento de leer el rostro, ¿no? Para poder leer bien el rostro, debemos, pues, tener un rostro sin maquillaje, porque el maquillaje va a incidir mucho en cómo vamos a leer el rostro, ¿no? Bueno, espérate que termine el programa para quitarme el maquillaje y que me leas el rostro. Margarita, a ver, ¿a quién más tenemos? Él es Paolo Guerrero, justamente estuvimos hablando hoy de él, porque ha sido premiado como el mejor jugador de Perú en Brasil y también como el mejor goleador. Sí, por ejemplo, en el caso de Paolo Guerrero podemos ver que la nariz, su nariz es bastante bien delineada y al final tiene como que, es bien carnosa, ¿no? Entonces, cuando tenemos una nariz bien carnosa, quiere decir que, pues, tiene mucha facilidad y éxito económico. Sí, es un hombre exitoso. ¿Alondra García? A ver, en el caso de Alondra, pues, vemos que... Ella. Sí, sí, eso es cierto, ¿no? Cuando, mientras más, digamos, este, el rostro es más, este, bien configurado y armonioso, esto también causa mucho atractivo personal, ¿no? Entonces, al final también esto se puede convertir en un char, como le llamamos nosotros en la energética china. ¿Por qué? Porque si tiene una pareja, pues, no va a dejar de tener pretendientes y esto podría ocasionarle problemas en su relación. Ya tiene un pretendiente que es Christian Mayer. Beto. Beto Ortiz. Beto Ortiz. Bien, la barba en el mentón, eso podría ocasionar problemas en, digamos, en la actividad financiera, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, esto se recomienda más que todo, ostentar una barba en las personas mayores, porque esto también les va a proteger de sus actividades financieras. Muy bien, Margarita, ¿dónde te ubicamos? Muchas gracias por la lectura del rostro. Encantada, Cintia. Pueden visitarnos en nuestra página de Facebook del ICMO, del Instituto de Cultura y Metafísica Oriental, ICMO, y al teléfono 983-743-834. Te quedas conmigo, Margarita, ya sabes.